La Organización de Naciones Unidas ha definido el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y el lanzamiento oficial se lo hará el 1 de febrero con la participación de autoridades y representantes. Actualmente en el mundo hay unos a 300 a 70 millones de indígenas que habitan en 90 países distintos. La resolución fue impulsada por Bolivia y estará presente el primer mandatario Evo Morales. Bolivia es uno de los países que ha tenido un importante liderazgo en el tema de derechos de los pueblos indígenas. Hemos aprobado en la OEA la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hemos acompañado las diferentes declaraciones a nivel de Naciones Unidas y no podría ser diferente. En esta oportunidad el presidente ha sido invitado para participar el 1 de febrero del lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y estará ya presente como el principal invitado para esta sesión. La constitución política del Estado boliviano reconoce como idiomas oficiales a tanto el español como los 36 idiomas de las naciones indígenas del país. Entre los más hablados está el quechua, que es usado por un 28% de la población, el aymara, que sirve para comunicarse en un 18% de los habitantes, y el guaraní, que solo lo usa un 1% de los ciudadanos bolivianos. La proclama de la ONU persigue llamar la atención mundial a sobre los principales riesgos que afrontan las lenguas indígenas, así como su importancia para el desarrollo sostenible, la reconciliación a la buena gobernación.